hola qué tal te saluda diana castillo y en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer para tener más prospectos y más clientes gracias a las encuestas pero antes que nada si esta es la primera vez que estás en mi canal bienvenido bienvenida y suscríbete a mi canal dale click a la campanita de donificación yo estoy subiendo contenido constantemente y usualmente hablo sobre formas de cómo ganar dinero por internet cómo conseguir prospectos cómo hacer seguimientos fuentes de tráfico y temas relacionados si esto es algo lo que te quiere volver un experto una experta dale click a suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita de notificación como te comenté te voy a hablar sobre cómo hacer para obtener más prospectos calificados importantes personas que realmente estén interesados interesadas en lo que tienen que ofrecer y sobre todo cómo generar más ventas con el mismo esfuerzo que esto es por medio de lo que inglés se llama quiz marketing o por medio de las encuestas el mercado por medio de la encuesta porque te recomiendo las encuestas primero la gente le encanta le encanta llenar esas encuestas desde que estamos pequeños nos encanta llenar las encuestas por otro lado son bien sencillos de viralizar porque la gente le gusta compartir sus resultados y a la vez las personas le pregunte ok estos resultados de dónde lo sacaste yo quiero hacer esa encuesta para ver a mí que me sale entonces la persona las comienza a compartir en las referentes redes sociales así que vas a tener más tráfico sin invertir tanto verdad entonces las encuestas son sencillas ok importante no hagas una encuesta muy complicadas también te quiero comentar de que tú puedes promocionar varios productos en un solo en una sola encuesta ok un ejemplo es que vamos a suponer que tú estás en la industria de bajar de peso porque haces marketing de afiliado o porque tú mismo tienes tus propios productos y servicios ojo con esto este esta técnica de marketing funciona para los dos para marketing de afiliados y para aquellas personas que deseen promover su producto o servicio por ejemplo si tú estás en la industria de bajar de peso tú puedes promover tres productos diferentes para diferentes audiencias como teje utilizando un mismo embudo o mejor si utilizando una misma encuesta entonces vamos a suponer uno de los productos que tú tienes es para aquellas personas que jamás han hecho dieta jamás nunca han hecho dieta otro de los productos es que es para aquellas personas que tienen estas famosas dietas rebote hicieron dieta bajaron de peso pero subieron de peso nuevamente o tienes un tercer suplemento que es para aquellas personas que ya se encuentran en forma pero desean quemar grasa verdad entonces tú puedes identificar estas personas y referirlas al producto indicado verdad por medio de las respuestas que ellas le den al sistema por ejemplo está que está aquí dice te podemos ayudar a conseguir los alimentos correctos dependiendo de tu tipo de cuerpo con el plan g30 con el plan g perdón vas a tener una respuesta en 30 segundos o que haciendo está esta encuesta online aquí le das clic para darle click al a las encuestas y esta encuesta pues está en inglés traté de conseguir en español no conseguí verdad tiene 14 preguntas mi recomendación es que trates de hacer una encuesta que tenga 5 o 7 preguntas que no sea tan largo verdad y como te dije dependiendo de la pregunta o dependiendo de las respuestas que ellas le den a la pregunta vamos a poner yo le doy clic aquí verdad el sistema me va a indicar una un plan que se asemeje o se ajuste más a lo que estoy buscando si es una persona que nunca ha hecho dietas pues bueno él me va a recomendar algo para una persona que nunca ha hecho dietas y me va a recomendar algo para de repente tuvo un rebote si de repente estuve ya en forma verdad una vez que ya haya contestado todas las preguntas pues aquí me dice que el último paso antes de que me dé la información es que yo tengo que poner cuál es mi peso actual cuál es mi meta mi género mi edad y mi altura ok entonces yo le doy clic aquí a completar la persona va a capturar la información tú puedes decirle que ok antes de esto te recomiendo que me des tu nombre tu correo electrónico verdad para mandarte tus resultados ok de esa manera tú capturas la información de la persona y le vas a referir al producto que es el más indicado para él o para ella dependiendo de las respuestas que dio si tú estás bien interesado en hacer esta técnica de marketing que como te comenté es extremadamente poderosa pero no tiene ningún tipo de conocimiento sobre cómo realizarla pues yo te voy a recomendar una herramienta que utilizo mucho que es mi constructor de embudo favorito que se llama build world por cierto si deseas probarlo te voy a dar un enlace especial en la descripción de este vídeo para que la pruebe por siete días completamente gratis también te voy a dar un enlace para que veas cuáles son los bonos que yo brindo a aquellas personas que se suscriben con mi enlace de afiliados bajo el plan de build your business como ves la plataforma está 100% en español no necesitas tener ningún tipo de conocimiento técnico ni de diseño ni nada es muy sencillo es simplemente arrastrar y soltar y listo entonces tú te vas a ir aquí donde dice constructores luego te vas a ir donde dice constructor de sitio drag and drop porque si es de arrastrar y soltar y le bajar clic aquí donde dice embudos de ventas aquí va a tener los diferentes embudos si tú deseas hacer un área de miembros si tú deseas hacer una conferencia si deseas capturar prospectos si deseas hacer un webinar verdad si deseas hacer encuestas como es mi caso tú le vas a dar clic a este donde dice seleccionar embudo ok luego de eso vas a ir a esta página o el sistema te va a traer esta página que es el embudo de encuesta te dice que tiene cinco páginas ok y más o menos te va a tratar te va a tardar 25 minutos de editarlo aquí vas a ver un vídeo sobre cómo funciona la explicación aquí de del embudo pero básicamente es esto tú vas a mandar publicidad a tu página de encuestas la persona va a contestar las preguntas y luego una página de gracias en mi caso yo no recomiendo tener una sola respuesta ok o una sola página de gracias yo recomiendo como te dije y si la persona me dijo esta respuesta le voy a recomendar este producto este producto y este otro producto porque probablemente diferentes personas con diferentes necesidades como el tejen el ejemplo de bajar de peso estén interesados en suplementos pero de repente si tú me dices mira baja este suplemento que te va a evitar tener dietas rebote o te va a hacer perder equis cantidad de libras en equis cantidad de tiempo a lo mejor eso no se ajusta a mí ok a lo mejor yo soy una persona que quiere quemar grasa ok entonces bien importante siempre hacer seguimiento por correo electrónico aquí lo vas a dar donde dice editar plantillas y una vez que ya tengas la plantilla aquí vas a tener todas las preguntas que en la página de gracias yo siempre recomiendo hacer un vídeo ok no tiene que ser la mega producción un vídeo sencillo donde le deja a la persona de las gracias por contestar la pregunta le recomiendes referir esta prueba estas encuestas a cualquier persona que pueda estar interesada y sobre todo le vas a explicar por qué tú le estás recomendando ese producto ok cuáles son los beneficios que te llevó a indicarle que ese es el producto recuerda que ya la persona va a seguir un una trayectoria dependiendo de la respuesta que consiga que bien 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 sencillo esta manera de conseguir prospectos es muy poderosa como te dije porque puedes vender tres productos con una sola encuesta eso quiere decir que tu costo ok tu costo por prospecto y tu costo por venta va a defender muchísimo ok porque tú puedes acaparar diferentes mercados con una sola encuesta y no vas a desperdiciar ningún tipo de visitante que siempre siempre importante es que nosotros tenemos que asegurarnos de que cada vez que invertimos un dólar ganemos por lo menos dos dólares o más que así que esta es una estrategia muy buena para hacer lo que es marketing digital por medio de encuestas verdad si te gustó este vídeo pues dale me gusta nuevamente la invitación para que pruebes builderall con mi link abajo utilízalo por siete días completamente gratis y también para que mires cuáles son los bonos que estoy dándole a la persona que esté utilizando builderall business con mi enlace de afiliado que si tienes alguna pregunta déjala en el área de comentarios yo con gusto la contesto no olvides suscribirte a este canal dale click en la campanita de notificación yo estoy subiendo vídeos constantemente y eso es todo nos vemos en el próximo vídeo